Representantes de la sociedad civil hacen cuestionamientos al gobierno sobre la creación de la nueva Secretaría de Política Anticorrupción. Aseguran que las secretarías creadas por presidentes anteriores fracasaron por falta de resultados. Paul Romero con el informe. A casi un año de mandato, el presidente Guillermo Lazo creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y designó a Luis Verde Soto como su titular. La lucha contra la corrupción es entrar en una zona opaca, gris, difícil de medir en algunos casos. No es la primera secretaría creada por un gobierno para este propósito. Lo hizo en 2007 el expresidente Rafael Correa y designó a militantes de su partido político como Juan Roldán y Edwin Jarrín a investigar su propia gestión. Igual el expresidente Lenín Moreno que designó a Iván Granda y Dora Ordóñez en esta dependencia que fue eliminada por interferencia en otras instituciones del Estado. En conclusión, no hubo resultados y por estos antecedentes existen cuestionamientos al gobierno. Difícil detectar una, una acción exitosa por parte de esas secretarías de anticorrupción. Recordemos que para lo único que sirvieron en su momento fueron para la alcahuetería del poder de turno. Es un error. No se puede controlar desde el oficialismo, desde el Estado, la lucha anticorrupción. Constitucionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el encargado de la lucha contra la corrupción. Pero este organismo actualmente no ha generado una sola investigación o denuncia. La Secretaría Técnica Anticorrupción cumplió su rol más o menos en la época de María Arboleda en el transitorio. Que hay instituciones que incluso teniendo atribuciones no actúan. ¿Esta nueva secretaría podría ser la excepción o una más de lo mismo? El presidente constitucional de la República de Ecuador.